En el momento en la que se encontraba en el video en el video, ¿Qué es el video? Yo no sé si te he escuchado. ¿Qué le haces? Todo el video, el video te lo hagas. ¿Qué te gusta? Aquí tenemos un video que te lo hagas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Puedo ir a la ciudad? ¡Suscríbete al canal!